Bienvenidos a Chamu. La lista de éxitos de la semana que, como todos los días, presentamos cada tres meses. ¡Comenzamos! En el cuarto lugar tenemos a un suspirante a aspirante, el veterano John Marcellon, que recientemente anduvo de gira con una composición llena de esperanza y mucha ilusión. Un éxito que espera le dure tres años más. Imagine, imagina, imagina el 2024. Aunque el éxito de John Marcellon podría haberse opacado por otra gira, la de Siggy Sheinbaum, que ya se siente en la estratosfera con su éxito PG Stardust. A ver si no se queda flotando en el espacio. O en una de esas, estos dos suspirantes a dúo estarían... En el segundo sitio, un asiduo a las listas, a las listas negras que está haciendo para tomar venganza. Él es el vocalista de los Falling Stones, el gran Claude X. Con su éxito... I can't make no opposition. Directo al último lugar. Y en el primerísimo lugar está, por enésima vez, el auténtico Talking Pegets. Pegando éxito tras éxito en sus tocadas mañaneras. Con su voz monótona y su ritmo lentón y paujado. Todos siguen bailando al son que les toca. Ya lo saben, él tiene otros datos. Esto fue todo por este mes en Chamu Hits. Nos vemos en la próxima. One day, a little mariposita was flying, when de repente, pacató un fregadaso contra la flower. ¡Órale! What happened to you? She said. ¡Ah, hijos! ¿Qué estás haciendo? I forgot to open my alitas. ¿Qué estás haciendo, de veras? Estoy practicando mi inglés para recibir al invitado. Me dijeron que era un gringo. ¡No, hombre! Parece que estás al buber. Sí, creo que estás equivocadísimo. David Brooks es más mexicano que el mole y, de hecho, es nuestro embajador del Chamuco en los Estados Unidos. ¿Es nuestro agregado cultural? Nuestro agregado. Entonces, los vamos a presentar es David Brooks. ¡David! Mister. Welcome to the Chamuco. Welcome to the hell. No se les entiende nada. ¡Bienvenidos! Por favor. No, entonces estamos destinados al fracaso. Oye, David, qué gusto que estés de vuelta acá, porque hace poquito menos de dos años platicamos, pero tú estabas encerrado. En mayo de 2020. En el lockdown. Así es. Encerrado en Nueva York. Las calles de Nueva York vacías por la pandemia. No, con algunas escenas terribles de frigoríficos con cadáveres. Es una cosa brutal. No, la ciudad más rica de Estados Unidos, pues, era por un tiempo al inicio el epicentro, pues, ¿no? Es la pandemia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, era... Llegó a tal nivel de que enviaron ese buque hospital que envían a lugares como Haití y todo eso. Ese llegó al puerto de Nueva York. O sea, era tan extrema la cosa. Y se escuchaban los pajaritos, etcétera. Algo que nunca... Con el ruidazo de esa ciudad. Entonces, eran ambulancias y pajaritos, ¿no? Y lo único que rompía eso era, pues, los... Esa cosa que se volvió rito, ¿no? Que a las siete de la noche la gente abría sus ventanas para ovacionar a las enfermeras, a los médicos, a los correctores, ¿no? A los que se llaman trabajadores esenciales, ¿no? Entre los cuales no está ningún banquero, no está... No está... Ningún abogado, ningún eje. Tú eras suyo de trabajar. Pero los periodistas, sí. 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 Eso sí es cierto. Entonces, pues, sí, pues, es la última vez que hablamos. Fue justo en medio de eso. Fíjate, Estados Unidos, obviamente, es el país de referencias, la gran... Es el centro del gran imperio. Y, sin embargo, tú has sido documentando que en la era neoliberal, ahí se ha construido una suerte de tercer mundo. Así es. ¿Cómo ha evolucionado eso y qué consecuencias políticas ha tenido ese procedimiento? Digo, en algunas... De alguna manera es muy parecido a lo de aquí. O sea, se estrena con Ronald Reagan en 1982, ¿no? La mancuerna de Margaret Thatcher. Explícitamente declaran el inicio de lo que nosotros llamamos la era neoliberal. Ellos decían que era la libertad o algo así, ¿no? El liberalismo. ¿Qué palabra? El liberalismo social. Libertad, freedom. Ah, freedom, claro. Este, del Estado, del... etcétera, ¿no? Primer acto fue el ataque contra los sindicatos, ¿no? Los controladores, este, aéreos. Y eso ha seguido 40 años, ¿no? Y las consecuencias son muy parecidas a las de aquí, pero estamos hablando de un país, el país más rico del mundo. Entonces, los niveles son... pero ahí es hasta más extremo, ¿no? Y como hemos ido documentando, es la concentración de la riqueza ha sido... no tiene paralelo desde 1928, ¿no? El 1%. El 1%, que durante este año de pandemia incrementó su fortuna por 2 billones más de dólares, ¿no? Este, o sea, creo que se incrementó lo suficiente como para pagar el 60% del presupuesto para los nuevos programas sociales que está, este... Impulsando Biden. Impulsando Biden, ¿no? Y por lo tanto es una concentración donde están muriendo cientos de miles y millones quedan desempleados, unos 600 y pico de multimillonarios, de los nombres que todos conocemos, encabezados por Besos, este, Zuckerberg, este, todos ellos, pues han multiplicado sus fortunas junto en el momento más terrible, ¿no? Este, durante este... pues es... si es la esencia del neoliberalismo, pues, ¿no? Así culmina, ¿no? Este... y las consecuencias han sido devastadoras y lo que hemos estado reportando en la jornada, por ejemplo, es... Bueno, ¿cómo se ve esto desde abajo, no? ¿Qué es el tipo de gente que está desesperada, granjeros que están perdiendo sus tierras y suicidándose, no? Porque la opción es mudarte a una ciudad y trabajar en McDonald's, pero acabas de perder la granja de tu abuelo, de tu tatarabuelo, no? Este... trabajadores que antes estaban en industrias donde vivían en un... a nivel de clase media, de repente sin nada, y entonces ves devastación y la destrucción de los sindicatos tiene mucho que ver con... era uno de los pocos lugares donde los afroestadounidenses, latinos, otros inmigrantes, etcétera, tenían un lugar donde podían luchar en común. Al destruir eso, pues, vas fragmentando este... todo eso. Mucho de lo de Trump se explica. ¿Quiénes son los que votan? ¿Por qué gana? Gana... siempre ha habido una ultraderecha gringa, siempre, ¿no? Neonazi, este... el clan, etcétera, siglos, ¿no? Este... y siempre ha habido racismo, ¿no? Este... desde que nació ese país, nació en base de eso, ¿no? Este... y de genocidio indígena, o sea, hay que... Este... uno de los países más violentos del mundo, ¿no? Hasta hoy día, ¿no? Este... cuyas consecuencias se sienten por todo el planeta, ¿no? El único que ha usado un arma de destrucción masiva, el único en la historia, ¿no? Este... ese nivel de violencia siempre ha estado ahí, y la ultraderecha siempre ha estado armada, este... desesperada. ¿Qué es lo que cambia? Y este... para Trump es que hay un sector que votó por Obama dos veces, o sea, no es racista, estaba... votó dos veces por un... el primer presidente afroestadounidense, ¿no? ¿Quiénes son? Un... un porcentaje grande de los granjeros de Wisconsin, Minnesota, etcétera, que siempre habían votado demócrata. Y un sector amplio de trabajadores desempleados en la industria siderúrgica, automotriz, etcétera, muchas de las cuales trasladaron producción a México y parte del... del mensaje anti-mexicano resuena, pues, me robaron mi chamba, ¿no? Los mexicanos, ¿no? Los mexicanos, no la General Motors, pero sino los mexicanos, que es algo que vivimos durante el TLC, acuérdate, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el debate. Entonces, pues, ¿quiénes votan? Pues, el desencanto y la furia de que los demócratas liberales como Obama, que fue neoliberal a fin de cuentas, ¿no? El rescate del sector bancario, ni un solo banquero se fue a la cárcel, ¿no? Pues, esta gente, el desencanto y furia, ¿no? De perder todo y que se les va el país, que es cierto. Sobre todo a los blancos, se les va el país. La otra derecha tiene razón en términos de que sí se les va ese país, ¿no? Sí, de hecho, se calcula que la mayoría ya no va a ser blanca, sino latina en unos cuantos años. O sea, que los blancos pasan a ser una minoría más, como en unos 20, 25 años, o sea, ya cerca, ¿no? Por eso la histeria, ¿no? Y entonces, este, todo eso lleva a, esas bases llevan al triunfo a un Trump, ¿no? Que lo, y algunos nos platican en entrevistas, ¿no? Cuando empezamos diciendo, es un mentiroso, es una empresa, es un multimillonario, tú eres trabajador, no, mami, no, ¿qué onda? O sea, ¿no? Entonces, este, nos decían, es que queremos, como me lo dijo uno, queremos enviar una, sabemos que miente y nos compartimos todos, pero queremos enviar una bomba a Washington que estalle todo, ya los dos partidos, todo, ¿no? Y es lo que hicieron, ¿no? Este, entonces lo que vamos viendo es, él es parte del fruto del neoliberalismo, ¿no? Claro. O sea, por el desastre, lo que, para las grandes mayorías. Y ahí es cuando es comparable ese proyecto neofascista a los de Alemania, Italia, etcétera, pues eran clases trabajadoras, a fin de cuentas, ¿no? Las que llevan esto. Es decir, cuando una, un proyecto económico entra en crisis, y Vladimir Putin acaba de decir que el neoliberalismo está en una crisis final, ¿no? Es decir, suelen surgir las opciones por los extremos. Entonces, por un lado surge todo este sector ultraderechista norteamericano que ahí estaba, que tiene esa, pero por el otro lado también surge una izquierda norteamericana. Que eso es verdaderamente... Es novedoso. Pues, de alguna manera novedoso, ¿no? Creo que lo que menos se registra fuera de Estados Unidos es justo eso. Este, cuando se ve a Estados Unidos y dicen, es que ganó Biden, no ganó Biden en sí, no hay ningún progresista que diga yo soy bidenista o, ¿cómo se diga? Bidenista. Bidenista. Bidenista, ¿no? Biden way. Este, votaron contra un proyecto neofascista, ¿no? Eso fue, el triunfo fue la derrota, o por lo menos frenar. Votaron contra Trump. Así es, Biden es político del establishment centrista durante 40 años, ¿no? Él no es algo novedoso, ¿no? Pero lo interesante es, para lograrlo, y era lo que decían varias de las bases progresistas, incluyendo gente como Bernie Sanders, se tiene que votar por Biden, después de que él perdió la nominación, ¿no? Era lo más urgente. Y lo más interesante es que había, desde grupos de izquierda, después progresistas, algo más amplio, ya las palabras, ya es entre izquierda y progresista en Estados Unidos, es difícil definir, a gentes como los centristas de los de centro, como algunos conservadores tradicionales, como algunos generales, incluyendo gente desde Chomsky a ex-generales, dijeron que la prioridad era sacar a este cuente, ¿no? Todos. Y entonces era, eso fue, pero lo que no se registra es de que lo que le dio el margen de victoria fue los sectores progresistas, sobre todo los afroestadounidenses y los latinos, ¿no? En lugares como Georgia, este, donde Michigan, otros lugares, fue, fueron esas fuerzas muchas, muy jóvenes, muchos hijos y hijos de inmigrantes, ¿no? ¿Dreamers? Este, exacto, ¿no? Y, este, eso lleva, eso fue lo que definió, este, el triunfo y Biden lo sabe, sabe que ganó por estas fuerzas progresistas. Entonces voy a decir algo que parece controvertido, pero lo dijo el mismo Sanders y otras gentes, progresistas de que nunca la izquierda o los progresistas han, este, estado tan fuertes en la política formal como hoy día. Vamos a una pausa. Y regresamos, no se vaya porque ya se ve que se pone bueno. Estamos aquí con David Brooks. David Brooks. Gracias. Estamos de vuelta aquí en Chamuco TV, platicando con David Brooks sobre lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, que es bien interesante. Son como ir, es como un péndulo, ¿no? Veníamos de, como dijiste tú, el primer presidente afroestadounidense, nos vamos al otro extremo con Donald Trump. Y ahora dices que es el momento en que la izquierda o los sectores progresistas, porque hablar de izquierda en Estados Unidos es complicado, los sectores más progresistas están en su mejor momento. ¿Esto cómo se ve reflejado socialmente? Digo, eso se expresó primero en la elección en lugares como Nevada, o sea, lugares inesperados, Arizona, Georgia, el profundo sur, donde envían a un senador afroestadounidense que es pastor de la misma iglesia de Martin Luther King y un judío de Georgia, ¿no? Es así como bastión republicano, ¿no? Este, Nevada también había sido eso. Nevada fue ganado por, por, este, Sanders en las primarias. ¿Cómo te explicas eso, no? Este, entonces hay eso, ¿no? También ha sido el año pasado, el último año de Trump, algo que lo obligó a meterse a un búnker en la Casa Blanca porque se asustó tanto, fueron las movilizaciones más grandes y masivas numéricamente en la historia de Estados Unidos. O sea, el de Black Lives Matter, donde se calcula que, según el New York Times, a ver quién le cree, pero el New York Times, en esto sí le creemos, este, como 26 millones participaron en, como durante el año, ¿no? En todo el país. Sí, o sea, más grande que el movimiento de derechos civiles de Martin Luther King, etc., numéricamente, ¿no? Tenemos a encuestas que dicen que la mayoría de los jóvenes, o sea, aquellos de entre 18 y 26 años, opinan que prefieren el socialismo al capitalismo, ¿no? Eso sí es inédito. Tenemos a lo que se llama el Progressive Caucus, que es el caucus del legislativo. La bancada. Sí, aunque es de todos dentro del Partido Demócrata, pero que se definen como progresistas, encabezados por mujeres, una musulmana, una hindú, este, algo que fue fundado por Bernie Sanders en el 91, con cinco legisladores, hoy día tiene 97, casi 100. O sea, si estamos hablando, la Casa de, la Cámara de Diputados tiene 435, esto es casi un cuarto. Digo, hay algunos senadores ahí, como dos, pero es casi un cuarto. Eso nunca se había visto, ¿no? Este, entonces, tanto en la parte formal como en las calles, hay estas expresiones, más, este, alguien como Bernie Sanders, que rompió todos los esquemas, ¿no? Este, y asustó a todas las cúpulas, incluyendo la de su propio partido, que le hizo sabotaje para que no llegara, ¿no? Porque le tocaba la reina Clinton, ¿no? Este, el turno, este, o sea, él hoy día es presidente del Comité del Presupuesto, ¿no? Pero sí jaló él a la izquierda, ¿no? Jaló todo y está jalando a Biden a la izquierda, ¿no? Se dice que hay, que están trabajando en mancuerna, porque ¿qué es lo que hace Biden? Se proclama el primer presidente post-neoliberal, en esencia. No dice cosas como, este, no fue, este, no fue Wall Street que construyó a la clase media, fueron los sindicatos, ¿no? Este, no se han escuchado estas cosas en 40 años, ¿no? De un, de un presidente, ¿no? No, no lo dice porque, por otra cosa que, Gustavo Lui, otra vez estamos, presenta un, al llegar a la Casa Blanca, ofrece, este, presenta un programa para, este, intentar legalizar a 12 millones de indocumentados, ¿no? Ha estado en la política desde siempre, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿No? Porque les debe, ¿no? Entonces, están trabajando en mancuerna él y Sanders para impulsar lo que sería el, el, el proyecto de asistencia social e inversión social en la infraestructura, salud, este, para estudiantes, etcétera, desde el, desde el New Deal, ¿no? Es la más ambiciosa, ¿no? La broma es que alguien lo dijo, este, de, de que no hay nada más peligroso que dos políticos viejos con prisa, ¿no? Porque es Sanders y Biden, ¿no? O sea, no, entonces hay, pero están, y Trump, así es, y entonces hay todo, hay toda esta expresión, no hay que sobre, también al mismo tiempo está la batalla frontal con una derecha cada vez más poderosa también, ¿no? Entonces, ¿cómo se está comportando, este, el sistema mediático con esta inercia progresista? Está, los medios de comunicación, que vaya, conocemos a muchos que son ultraderechistas. Así es. Pero, pero, ¿hay algún movimiento también ahí en los medios con respecto a esto? Sí. Una cosa que es interesante, porque todo este Estados Unidos que nos estás contando, no nos lo cuentan esos medios, ¿no? Es decir, la verdad, esto, ahora sí que esto es una primicia mundial la que estamos presentando, ¿no? Y, 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 sin embargo, es, exclusiva del chamuco, sin embargo, es lo que, Sí funcionó nuestro, claro, hay medios allá, nuestro embajador sí está funcionando, pero perdón. Sí hay medios allá que están sorprendidos, o sea, o sea, los grandes medios tradicionales sí están obligados a, a, a reportar esto por, por, por las dimensiones, o sea, Black Lives Matter, a tal nivel de que de repente toda empresa, todo medio, todos, este, por primera vez ponen sus anuncios, Black Lives Matter, sobre las ventas, las entradas a empresas, en su publicidad, en los juegos de fútbol, porque así fue de poderoso esto, ¿no? ¿No? Y, y también es un intento de controlarlo, ¿no? Entonces, como siempre en Estados Unidos, el sistema logra absorber, ¿no? Entonces, llega Che Guevara y te lo ponen y te lo venden en una camiseta, ¿no? Es así como, es increíble el pinche sistema, ¿no? Claro, sí. Este, pero, eh, han tenido que reconocer esto, hay una batalla frontal, este, sobre qué hacer en, en la academia, en los medios, etcétera. De repente, si, 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 si eres afroestadounidense o latino, pues te van a dar chamba, ¿no? Forita, porque más llegas, sí, claro. Black Lives Matter, y latino, y latino todo, ¿no? Este, pues, ¿no? Este, me han discriminado desde 1619, ¿no? Entonces, cuando llegó el primer esclavo. Entonces, eh, entonces sí se están registrando partes, ¿no? Al mismo tiempo, estos medios han vivido muy cerca, demasiado cerca, la cúpula, para siempre, como, ¿no? Este, fueron a las mismas universidades, este, se conocen muy bien, comen rico juntos todo el tiempo. Bueno, no sé si comen rico, porque nunca me han invitado, pero, este, dicen que, eh, y, este. Pero comen caro. Entonces, también hay cierta, lo que más gusto da es de que están temblando un poquito, ¿no? Eso. Pero, al mismo tiempo, la ultraderecha también hace temblar a todos, ¿no? Y los cuatro años de Trump para los inmigrantes, para los afroestadounidenses, para los trabajadores, fue desastroso, ¿no? Era el temor, promover el temor a todos los niveles todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que les he comentado, ¿no? Una familia inmigrante mexicana, cada vez que sale de la casa durante Trump, le tenía que dejar un número de teléfono a sus hijos, por si acaso, cuando los hijos regresaban de la escuela, les tenían que decir, tal vez no vamos a estar aquí, si no tenías papeles. Te tenías que preparar, era así de, lo sentías, ¿no? Eso en Nueva York, imagínate, en unos de esos pueblitos en Iowa, o algo así, donde ahí sí da miedo, aunque seas blanco. Entonces, y entonces, esa fue una estrategia de temor, que es muy clásica de Estados Unidos, siempre en Estados Unidos siempre te está amenazando algo, desde afuera, siempre. Y eso lo usó Trump con México, ¿no? Y con los inmigrantes, ahí vienen los invasores, ¿no? Los bad hombres. Lo interesante es de que, lo interesante de esto es de que, bueno, esa batalla sigue a lo que voy, ¿no? Y está muy presente, entonces, no es de que por fin se haya derrotado. Trump tiene el control del Partido Republicano, se le han subordinado todos, porque las bases locas, literalmente locas, pero son locas de eso que ves en los viejos documentales en Alemania, y de veras, es lo mismo. Y con los mismos símbolos explícitamente, ¿no? Con el saludo nazi, ¿no? Entonces, tienes las dos cosas juntas, y vamos a ver qué pasa con esto. Lo que me dicen algunas de las gentes que más les creo, entre el movimiento de abajo, ¿no? Como una directora del Highlander Center, o otras gentes que están muy metidas abajo en los movimientos, les digo, pues es un desastre para ustedes, ¿no? Lo de Trump y esas filas y todo, es un retroceso. Ese centro ha estado, es una escuela popular, de educación popular, ¿no? Desde que va a cumplir 90 años, o sea, ha estado en todo esto, y me dice, pues tal vez, depende cómo lo veas. O sea, nota qué tan histéricos están, alguien que está en control. O sea, si se sienten seguros, no se expresan así. Esto es tal vez el último grito de ese Estados Unidos, ¿no? Porque saben que ya se les va el país, y se va a transformar, quieran o no. Y por eso es esto de suprimir el voto a las fuerzas, les vale madres que se vea antidemocrático, de esta estupidez de insistir con el fraude electoral, donde no hay pruebas, y todos los tribunales, todos, incluyendo republicanos, han desechado eso, ¿no? Y siguen con eso. Entonces, tal vez es el último grito. El problema es que si en ese último grito nos llevan a todos. Oye, y en este escenario que nos estabas planteando, del mejor momento de los movimientos progresistas en Estados Unidos, pero la ultraderecha al acecho, ¿qué papel juega o cómo se ve o qué puede pasar con un presidente mexicano como López Obrador en su relación con Estados Unidos? Es, digo, siempre es complicado, como todos sabemos, todos nacimos con la idea de que, ah, somos vecinos de eso, ¿no? Desde, y desde, no sé ustedes, pero desde muy niño, yo siempre sabía de que se necesitaba un cambio profundo en México y que era imposible porque estábamos al lado de estos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Este, y pretender otra cosa era tonta. Entonces, ahorita es justo, sigue siendo el gran problema, ¿no? Es, ¿cómo te relacionas con este, que es un imperio, y aunque tenga cara bonita o fea, afroestadunidense o de una mujer, sigue siendo imperio, ¿no? Este, pero es un imperio en crisis, ¿no? Este, no final, no estamos, no, 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 este... Falta demasiado, ¿no? Entonces... El liberalismo está en crisis, pero el imperio no necesariamente. Así es, no, por eso Biden es, de cierta manera, la propuesta de los demócratas es rescatar el sistema de su propio exceso, ¿no? De que se les va el juego entero, por el exceso, porque pues no puedes tener un 1% y el resto de la sociedad que tiene... No. Ahorita. Entonces, pues, viendo todo eso, pues, se necesita en México tener todo el panorama. Centrarte en Washington es necesario, no tienes de otra, ¿no? Si eres un presidente mexicano, o si es... Y todo su equipo, obvio, ¿no? Y hay ciertas reglas y hay... Es el juego político, ¿no? Pero Estados Unidos ni empieza ni acaba en Washington, ¿no? Entonces tienes que tener todo el país. Yo creo que a veces se nos va tanto en Washington, que solo ve a la Ciudad de México, o igual, ¿no? De que pasa en el resto del país, que son las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, este... Las políticas... La guerra contra las drogas gringa, ¿no? Que se fue construyendo y después implementando aquí, no nace en Washington, no es de que se juntaron un grupo de... Gente es en un sótano para decir, a ver, ¿cómo le ponemos en la madre a toda América Latina? Y sobre todo a este pinche vecino, ¿no? Es... Este... Empieza con... En varios lugares, pero uno de ellos es Iowa. ¿Por? Porque el senador Chuck Grassley de Iowa empieza a recibir información de que más y más jóvenes blancos rurales están muriendo de sobredosis de droga. Entonces, pues... Él se junta con otros y van armando... Este... Lo que se llama la política... Este... La guerra contra las drogas, que es una guerra no solo en México, y es la otra cosa, es contra los pobres en Estados Unidos. Solo tienes que ver... El país más encarcelado del planeta, ¿no? El faro de la libertad. Este... Y la mayoría de la gente que está en la cárcel son pobres y sobre todo afroestadounidenses y latinos, ¿no? Y este... Entonces, lo que... Esa guerra se libra, pero cuando se mataba... Solo se estaban muriendo los... Que estaban en los barrios negros o latinos, no había... No había problema. Emergencia. Pero cuando ya eran... Blancos blancos. Ahí se pusieron las pilas, ¿no? Entonces, hay cambios así, o sobre la cosa migratoria, ¿no? Hay un... Se elaboró un programa que funcionó totalmente para frenar la migración en Estados Unidos en el estado de Nebraska. Se llamaba Operación Vanguardia, este... Implementada por la Migra, donde... Este... Agarraron... Donde si te presentabas a trabajar, te detectaban, te sacaban, ¿no? Y punto. Y funcionó tanto en las procesadoras de carne, que es una de las mega industrias de Nebraska, funcionó tanto que ya no podían funcionar las fábricas. Los propios republicanos dijeron... No me chines. No, 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 déjen esto. Dejen esto. Y entonces, lo que tenemos es un programa de explotación, de mano de obra, ¿no? Este... Creo que si vamos viendo nada más en términos macroeconómicos, que es el... Si vas a registrar cuáles son los mayores éxitos del modelo neoliberal en México y lo mides por el tipo de recursos que genera, pues es la exportación de seres humanos... De mano de obra, sí. Pero de seres humanos. Esa es la exportación que sigue dando, además, por las remesas, ¿no? No es... Y narco, droga, ¿no? No, este... Entonces, pues, ¿qué estamos viendo, no? Entonces, y del otro lado, eso, pues, por supuesto es lucro. O sea, no... Este... La mano de obra barata, sobreexplotada, es lo que ha generado desde los tiempos de la esclavitud hasta hoy. Es el verdadero combustible de la economía estadounidense. Entonces, pues, lo que vamos viendo es que va... Es un... Un momento de... Si eso, todo entra en crisis y estás viviendo junto a esa crisis allá, es un momento también maravilloso para ser gobierno en México y otros progresistas en otras partes del mundo, porque estás viviendo de que, por lo menos, hay coincidencias muy importantes por primera vez en 40 años. Dos gobiernos que se proclaman antineoliberales, ¿no? Dos que dicen que los más pobres y los más jodidos son prioridad, por primera vez, ¿no? Este... Dos que están empezando a... Que reconocen organizaciones sociales, sindicatos, por la reforma laboral aquí en México, también allá. O sea, lo que necesitamos es, este... De hecho, un comité de solidaridad mexicana y latinoamericana para apoyar a los estadounidenses, porque esos van retrasados comparado con aquí, ¿no? En varios de estos rubros, ¿no? Necesitan apoyo, ¿no? Este... Y entonces, pues, lo que estamos viendo allá es que hay coincidencias y cosas paralelas en torno de una expresión popular que opta por una vía progresista, ¿no? Y una respuesta progresista. Y los verdaderos aliados de lo que llamamos la 4T aquí son esos, ¿no? Son los que... No son los de Washington, sino son esos movimientos afroestadounidenses, latinos, de mujeres ambientalistas, este... Que están... Los dreamers, todos esos, que están transformando el país más poderoso del mundo, ¿no? Y muchos de ellos son... En las vanguardias de muchas de estas luchas resultan ser mexicanos. Claro. Oye, David, y este... En este marco de entendimiento, ¿no? Entre estos dos presidentes, ¿tú le entendiste a lo que se está planteando con el enterramiento del... Detuvieron el plan Mérida, ¿no? Y ahora surgió algo nuevo. Así es. ¿Tú le entendiste más o menos de qué va a tratar la cosa? Porque yo incluso hasta... Tampoco, ¿verdad? Porque hasta por ahí leí que México estaba buscando tener agentes mexicanos para luchar contra el tráfico de armas. Así es, del otro lado. Entre una de las cosas. O sea, del otro lado. Sí. ¿Tú crees que esta cooperación sea posible como para llegar a esos nivelazos? Pues yo creo que más que nada sería una cosa simbólica importante, ¿no? Porque ya sería establecer que es algo bilateral. Claro. Igual que nos hablan de los derechos laborales que los estadounidenses van a venir a monitorear cómo le hacemos o cómo no le hacemos aquí, pues los derechos laborales están hasta peor del otro lado. Y no nada más con los inmigrantes, no hay que reducirlo a eso, sino con los anglos, ¿no? Y pues igual con luchas contra el crimen organizado, las transferencias ilícitas de lana, armas, droga. Entonces, tiene que ser bilateral. Sí llevamos 40 años de que todos nos dicen que es responsabilidad compartida, etcétera. Nada más de que quién da a los muertos y quién, no. Entonces, que se haga simbólicamente de que, órale, vamos a hablar de iguales, eso que implica, ¿no? En todos estos rubros. Por lo menos se abre un debate que tiene tiempo de... Uy, cuánta gente lo ha planteado hace mil años y nunca llegamos a eso, ¿no? Era así como que... Pero otra vez eso tiene que ver también con otras cosas paralelas que están un poquito fuera de la política formal, de los canales formales, pero sigue ahí. Que tiene que ver... Ambos países están enfrentando olas de violencia sin precedente. O sea, la violencia en las ciudades de Estados Unidos es terrible, más allá de que ahí están armado todo mundo, ¿no? Este... Y siguen habiendo estas balaceras, ¿no? Donde por aquí dices, ah, bueno, pues son dos narcos que se están dando en la madre y desafortunadamente se llevan... Allá no se conocen. Es nomás, alguien entra a una escuela y... No, a un centro comercial o en Las Vegas o... No, eso sí es locura, ¿no? De hecho, jóvenes como en las escuelas, en las prepas públicas, que Fisgón conoció unas, dicen, en mi barrio yo sé, yo sí me tengo que proteger, es una violencia en el barrio pobre negro, barrio pobre latino, en Nueva York, este... O en Chicago o en Los Ángeles, este... Ya sé que si alguien viene y dispara, sé que está tratando de disparar contra alguien que conoce, ¿no? Me dan miedo estos anglos, estos blanquitos. Ahí sí no quiero ir a ningún suburbio blanco rico, porque ahí sí son unos locos, ¿no? Nosotros... No tiene lógica, ¿no? Bueno, entonces, la... ¿Qué es la... ¿Qué se hace contra la violencia, no? ¿Qué se hace contra este... los derechos de las mujeres y sobre todo la violencia de género, ¿no? ¿Qué se hace contra este... el desmoronamiento de ejes sociales, sean sindicatos, iglesias, centros comunitarios, donde antes se congregaba la gente, ¿no? Y ahora dejaron puros malls, es donde los jóvenes se encuentran, en los malls, ¿no? Pero ya no hay otros lugares. De eso, también ambos países tienen que decir, bueno, ¿cómo reconstruyes ese tejido, no? Y es lo que están hablando ambos gobiernos, es decir, de estos programas sociales, ¿no? Generar empleo para los jóvenes, todo eso. Entonces, pues, ahí hay una cosa paralela, pero al mismo tiempo se desconoce uno del otro. O sea, la gente progresista estadounidense, hay un sector que, claro, que conoce a México, sobre todo los que vienen de aquí o los que son hijos de los que fueron para allá, y toda una historia de colaboración y alianza entre sectores progresistas que antes existían, ¿no? Y ahorita no se está registrando el cambio en México del lado gringo, en gran medida. En los medios, incluso, ¿no? Democracy Now un poco, de vez en cuando, The Nation. Es una de las transformaciones más extraordinarias que se ha dado en cuántas, ustedes díganme, en cuántas décadas en México, ¿no? En el vecino, ¿no? En el país vecino, en el primer socio comercial, ¿cómo no te estás dando cuenta, no? Claro. Y es, pero es un fenómeno que no entiendo ahorita. Y al mismo tiempo, pues aquí no llegan las noticias de los cambios allá, ¿no? Y cómo interpretar eso, y quién está abajo, y quiénes son los aliados potenciales y reales, ¿no? Yo creo que por eso te estamos nombrando embajador de Chamuco en Estados Unidos, porque necesitamos justamente a alguien que nos haga ese acercamiento, porque lo que estamos viendo, entre otras cosas, lo que estás describiendo es muy interesante, que es, hay una crisis del modelo, hay una crisis del sistema, hay un surgimiento de los movimientos progresistas, y sin embargo, los movimientos progresistas en México y en Estados Unidos son muy distintos, y tienen intereses y tienen objetivos distintos, perdón, es un fenómeno interesante, y necesitamos un embajador, no es chiste, en la década de 1870, cuando bajo el gobierno de Lerdo de Tejada, los grupos radicales mexicanos, encabezados entonces por Porfirio Díaz, mandaron un embajador a Estados Unidos a que hiciera tratos, que fue José María Zamacona, y fue muy importante lo que hizo José María Zamacona para el posterior reconocimiento de Porfirio Díaz, es una cosa de locos, pero vamos, yo sí creo, es chistoso, porque somos efectivamente dos naciones, que estamos viviendo un proceso similar, pero necesitaríamos entendernos más, ¿qué necesitamos para entendernos mejor? Creo que, una es no fijarnos en solo las capitales, otra cosa es la historia, es recordar la historia común de ambos países, y la paralela, que si una de las cosas que hizo el neoliberalismo fue anular la memoria histórica, lo tenía que hacer, aquí y allá, me acuerdo la batalla de los libros de texto, de historia aquí en México, igual allá, por eso lo de Black Lives Matter, de repente todo se recordó, ah, sí es cierto, hubo una historia de racismo brutal, no me digas, no, y eso, news to me, y entonces, es eso, ¿qué son las historias ahí? hubo y continúa décadas de intentos y encuentros entre aliados potenciales, entre sindicalistas, que algunos siguen ahora, entre ambientalistas, entre defensores de derechos de los inmigrantes, todos esos que han elaborado, incluso entre granjeros y pequeños productores, hay historias y historias de todo esto, desde los 60's, 70's, 80's, que de repente desapareció, no sé por qué, algunos siguen, pero muy formales, o sea, es el EFL, si hay o de allá, con, ya ni tienen contraparte, o si, el CTM acá, entre sindicatos, por ejemplo, siderúrgico y minero, ¿no?, tienen una relación bastante amplia, ¿no?, y también hay cosas donde los migrantes, para mí, uno de los, lo más necesario, y eso también nos corresponde a los periodistas, y a los moneros, sobre todo los moneros, es cambiar la, cómo se perciben a los inmigrantes, o sea, los inmigrantes, casi todas las noticias que estamos obligados a reportar, es de víctimas, ¿no?, cuántos muertos, cuántos deportados, cuántas familias separadas, etcétera, todo eso es cierto, víctimas del COVID, sí, por ejemplo, este, el director de cine, ay, ¿del toro? No, el que hizo esa cosa, donde te metías y estabas en los zapatos de inmigrante, ¿no?, y los pasos, son cosas, hay miles de películas, de ficción, documentales, documentándote la miseria, la destrucción, el racismo, o tienes a los empresarios y algunos de los ricos mostrándote los exitosos, ¿no?, que ya le hicieron, el American Dream, ¿no?, este, y nos van a venir a enseñar además cómo hacerle, ¿no?, entonces, ¿qué hay?, ¿qué es la otra parte que no se registra, a los inmigrantes como protagonistas de uno de los cambios más, que están transformando al país más poderoso del mundo, literal, ¿no?, por eso les tienen miedo, o sea, es de dar miedo, si tú eres, o este, un blanco, que eres dueño de tu país, y estos llegan a transformarlo, socialmente, socialmente, políticamente, este, culturalmente, este, de todas maneras, y esas transformaciones, les doy un ejemplo, ¿no?, este, la coalición de trabajadores de Imocali, en, un, este, en el sureste, este, de Florida, epicentro del cultivo de jitomates, que no les voy a contar toda la historia, ¿no?, pero es una organización conformada por inmigrantes, ¿no?, guatemaltecos, mexicanos, este, haitianos, eh, eh, un armenio, este, 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 dirigido por, por mexicanos y el armenio, ¿no?, coordinados, ¿no?, que, entre sus logros, no solo de negociar, este, nuevas condiciones, este, económicas y sociales con las empresas más grandes de comida rápida de Estados Unidos, algo que ningún sindicato gringo ha logrado hacer, este, eh, también han logrado anular o frenar casi completamente la violencia contra las mujeres en los sitios de trabajo, ¡Wow! ¿no?, y con parte de sus acuerdos, a tal nivel que hace unos meses las mujeres de Hollywood del Me Too los convocaron para que vinieran a asesorarlas, ¿no?, esos cambios, ¿qué más ha hecho la coalición de trabajadores de Mokali? Ha liberado a más de dos mil gentes de condiciones de esclavitud bajo las leyes de anti, de anti esclavitud, después de la guerra civil, ¿no?, está capacitando a una serie de, de otros compañeros en Vermont, los que, los que producen la leche para los helados Ben & Jerry's, este, este, en California, todos estos lugares, son la gente, sin, muchos, casi todos, sin documentos, este, son los más vulnerables, perdidos en un lugar que se llama Mokali, pero hay toda esa región, ¿no?, en el profundo sur, y están transformando, en Carolina del Norte, está, este, el centro Highlander que les decía, ahí se capacitó a Rosa Parks, la que, la famosa, ahí se escribió la canción de We Shall Overcome, el himno, hay con, este, Martin Luther King ahí, Pete Seeger, este, eh, ha sido epicentro de, 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 campañas, este, por el sur, de huelgas textileras, mineras, este, eh, no, hace como, ha existido, por eso, está por cumplir, ocho, noventa años, creo, entonces, tengo, por, hace quince, veinte años, por primera vez en su historia, se tiene que hacer bilingüe, por primera vez, escuela de capacitación, educación popular, etcétera, por, porque varios de los líderes nuevos, en las luchas comunitarias, hablan español, en el profundo sur, estamos, esto es Tennessee, Carolina del Norte, etcétera, no, te vas a los campos de, de, de Washington, te vas a Nebraska, te vas a, todo eso, la vanguardia de muchos de estos, de, de estos cambios, y como siempre ha sido en la historia de Estados Unidos, ¿no? Son inmigrantes, antes hablaban alemán, italiano, inglés con acento irlandés, este, pasaron por mucho de lo mismo que pasan ahora, además que ahora se habla español y chino, ¿no? En este, en, en esas luchas, ¿no? Entonces, ver a esos como protagonistas, este, algunos, enfrentando, y transformando, la relación de poder en el país más, más poderoso del mundo, es transformar el imperio, ¿por qué son, esos junto con los progresistas, por qué son aliados, ¿no? Porque a fin de cuentas, sí hay, sí se comparten los mismos principios entre los, los progresistas allá y acá, hay una fragmentación tremenda entre la izquierda, y ya, etcétera, etcétera, ¿no? No es un bloque, pues, pero si hay eso, ¿no? Entonces, hay, pero lo que nos importa es apoyar esas cosas desde acá, o reconocerlas, porque lo que cambia ahí, porque los cambios ahí nos van a afectar aquí, o sea, nada más hasta por interés propio, o sea, tienen una, un impacto tremendo, ¿no? aquí, ¿no? Este, sobre todo, sobre el margen de maniobra para un presidente progresista aquí en México, ¿no? Entonces, Oye, David, bueno, dices que no hay que mirar solo a Washington, y con estos ejemplos que nos acabas de dar, sobre la importancia de la sociedad que se organiza en Estados Unidos, pero yo te quiero preguntar sobre un personaje que está en Washington, y saber qué papel está jugando y qué papel va a jugar, que es Kamala Harris. Kamala Harris. Sobre todo pensando en un segundo periodo, ¿no? Sí. Kamala Harris es, este, políticamente está en una, es esquizofrénica, no, digo, no es condición mental, política, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es, es parte de este cambio, o sea, ¿por qué llega ahí? En parte es reconocimiento del cambio demográfico, ¿no? Es una afroestadounidense, hija de migrantes, ¿no? No es afro, sino jamaiquina, ¿no? De hecho, de un profesor, este, marxista, ¿no? Su papá, ¿no? Este, que estaba en parte de esa, de esa, de ese grupo, este, interesante, alrededor de Manly, toda esa gente en el Caribe, ¿no? Este, intelectuales, progresistas, que un tiempo fueron muy importantes mundialmente, y una hindú, ¿no? Este, tiene eso, ¿no? Lo usa para ganar, porque pues también lo puedes usar para tener becas, chambas, etcétera, ¿no? Es una cosa difícil, ¿no? Este, es, en su papel como fiscal de San Francisco, ¿no? No hizo gran cosa, ella dice que sí, pero nosotros dicen que no, para reformar el sistema penal injusto, sobre todo el de California, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí estaba promoviendo cambios liberales, ¿no? Es una figura que, que, que entra, se vuelve estrella, en cierto modo, en esta última coyuntura electoral, ¿no? Lo hace muy bien, este, es increíblemente inteligente, sabe, muchas cosas que Biden no, porque es de otra generación, pero también de otros ámbitos, y por eso es clave para él. Muy hábil, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Entonces vamos a ver, pero no sé quién es, a fin de cuentas, o sea, en las, nunca estuvo en las filas progresistas, progresistas, pero sí las liberales, o sea, es como más al centro, ¿no? Hablar, es tan difícil hablar de, de, el, la gama ideológica estadounidense, porque todo se ha derechizado tanto, en Estados Unidos, durante esta era neoliberal, el centro ya se ve como de izquierda, de que ser de izquierda, antes era, era, este, moderado, o sea, Bernie Sanders, sería un moderado, en tiempos de, de Roosevelt, no sería, nada extremo, nada, al contrario, lo hubieran criticado, no hay hora, wow, no, este, lo más radical, él no se ha movido, en toda su, su historia, profesional, tiene las mismas cosas, pero de repente es ultra, ¿no? Entonces, yo estoy aquí, desde, es que el mundo se hizo a la derecha, sí, sí, este, pero ella, es parte, podría ser parte de una nueva cara, del partido demócrata, pero esa nueva cara, también la prometió Obama, ¿no? Y Obama, prometió el cambio, dijo, yo soy el cambio, vamos a cambiar todo, y, continuó con, no solo, este, la ideología neoliberal, ¿no? El rescate de Washington. Sino, sino la, la cosa imperial, ¿no? O sea, nunca antes se han, ordenado tantos, tantas misiones de asesinato, en tantas partes del mundo, por los drones, eso fue, él tenía que decir, sí, ese, sí, ese, sí, ese, tú puedes asesinar a quien se te antoje en cualquier parte del mundo, ¿quién te dio el derecho a hacer eso? ¿No? Pero era, entonces, pues, hay toda una contradicción ahí, de que, de que fue un avance, para esa sociedad, sí la fue, pero lo que dejó fue, para, digo, no por su culpa necesariamente, o tal vez sí, nos dejó algo que se llama Trump, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Esos son los hechos. Tú hiciste un programa de diálogos, México, Estados Unidos, a nivel popular, ¿sería posible reactivar esa cosa en estos tiempos? No sé, este, creo que, 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 el esfuerzo de ese, proyecto fue poner en comunicación y en contacto a los actores, ya me oigo como académico, ¿verdad? A los actores. No, no te preocupes, no. Políticos, económicos, sociales. Las variables. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque tengo la ponencia preparada. No venía preparada. Entonces, sí, representantes de sectores sociales, que se veían afectados por la relación bilateral, de una manera directa, sobre todo, la integración económica. Esto es antes del TLC, que se inicia, porque nadie se conocía. Entonces, la relación bilateral se definía en Washington, por la cúpula política de cada, de los dos países, se definía económicamente por Wall Street y las transnacionales, y sus contrapartes aquí, y se interpretaba por los académicos de cúpula, aquí y allá, ¿no? Los más afectados por todas esas decisiones no tenían, ni estaban, no solo no estaban invitados a la mesa, sino ni se conocían. Claro. ¿No? Que estamos hablando de sindicatos, organizaciones de productores agrarios, ambientalistas de abajo, y de arriba, ¿no? Algunas organizaciones latinas, inmigrantes, que no, sencillamente no estaban en comunicación para ver qué eran los intereses comunes y cuáles no, porque es, no es una cosa de, ahí sí no era juntar a gente que pensaba igual, progresistas, sino eran, ¿cuáles son tus intereses? ¿no? Entonces era, no necesariamente para un sindicato mexicano, este, es, tiene el mismo interés que uno gringo, si están trasladando la producción de Kellogg's, porque ahorita está en huelga, una de las demandas es, dejen de trasladar producción a México, ¿no? Este, eh, ¿qué haces con eso? ¿cómo lo resuelves en el interés de ambos pueblos? Pues eso era, eso era la cosa, y eso se necesita continuar ahorita, y hay algo avanzado entre algunos sectores, pero no todos, ¿no? Otra cosa es la comunicación, y lo que nos hace falta a todos nosotros es, es hablar, viajar, tener interlocución con aliados potenciales del otro lado, ¿no? Este, eh, Rafael me está preguntando esto porque él participó en parte de eso, ¿no? De hecho con un monero gringo, ¿no? Así es. Laboral, ¿no? Este, para ver si, cuáles eran los intereses, ¿no? ahorita en Estados Unidos ha estallado una serie de acciones, este, laborales, este, las más activas en varios años, con varias huelgas en varias partes del país, y otras que se resolvieron, pero ya que estaban autorizadas. enfermeras, enfermeras, maestros, trabajadores de John Deere, de, 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 de tractores, y todo eso, este, Kellogg's, se iban a ir 65 mil trabajadores de la producción de Hollywood y televisión, que evitaron al último momento, llegaron a un acuerdo. Este, nunca se había visto en, en estos últimos años, claro que se había visto más anteriormente, porque eso es lo que construyó parte de ese país, pero en tiempos recientes no se había visto tanta actividad, ¿no? Muchos de ellos tienen que ver con lo que está pasando aquí, ¿por? Porque son empresas transnacionales las que nos están aquí y allá, ¿no? O sea, Walmart tiene una unidad especializada con un avión, listo para despegar en su, en su sede mundial en, 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 en Arkansas, este, que es un equipo casi, no sé cómo describirlo, de expertos de frenar sindicatos. Entonces, en cualquier tienda donde empieza a haber alguna acción, estos despegan para ir para allá, para frenarlo. ¿What? Es la presa más antisindical. ¿Qué? ¿No? Aquí está sindicalizada, pero ¿por quién? ¿No? O sea, y depende, o sea, Walmart controla mucho allá y acá, ¿no? Entonces, hay intereses como, por supuesto, ¿no? Este, como en todas. Entonces, parte es, creo que parte sí se necesita repensarlo ahora, pero la gran diferencia es que hay un gobierno que nunca se ha tenido en México aquí, es una, o sea, eso sí es un, es la gran diferencia. un muy cambio si ves, ok, se intentó hacer todo esto, estos últimos décadas, pero, no había esto. Y hay parte de eso del otro lado también, que son los, los aliados potenciales y, y reales. El único problema con, este, si voy a ser embajador de ustedes allá, es necesito un curso en, este, en humor. el futuro en ambos países está en toda esta gente que no estaba invitada a la mesa, así es, pero que se está organizando para hacerse presente. Sí, y también recordar que hay partes de nuestra historia, de ambos lugares, donde, o sea, refugiados que vienen de acá, no, este, que se educan de otra manera acá, este, refugiados de acá, que se fueron para allá, o sea, este, la diáspora que viene de todas partes del mundo, aquí, o sea, hay, esa, esa comunicación que antes era automática, por lo menos no necesariamente implementada por gente que se decía de izquierda, pues era el internacionalismo, ¿no? El gran problema con Estados Unidos es que a veces se le separa, y ese internacionalismo es somos entre los jodidos, ¿no? Y resulta que hay una parte, un mundo enorme dentro de Estados Unidos que es, no solo habla español, pero también hay anglos, etcétera, que están afectados por las mismas cosas, ahí está el, el, el futuro. Pues se va a poner interesante estos próximos años. Vaya que sí. David, muchas gracias. No, al contrario, qué gusto estar aquí. Pues tienes una misión que cumplir. ¿Me tengo que regresar? Sí, ya está, ya está tu tíquete ahí. No hagan eso, yo pensaba que me iban a invitar a quedarme. Pues tú regresa cuando quieras, aquí está tu casa. Esta es tu casa. Pero se necesitan ustedes que vayan para allá también un rato. Fantástico. Ah, pues hay que organizarlo, hay que hacer unas cosas de veras. Vamos a visitarte, ¿sale? Sí, no, y sí, sí. Hay que hacer un Chamuco TV. Chamuco TV. Andale, desde Nueva York. Desde Nueva York para el mundo. Chamuco TV. Bueno, bueno, pues, señoras y señores, se acabó esto por esta emisión. Ya saben que tienen que compartir este programa, coméntenlo, y ahí seguro le leemos los comentarios. Cuídense mucho, y nos vemos a la próxima. Ya lo saben. Nos vemos. Bye. Bye. Chamuco TV. Arriba.